Las motos. Las motos son unos individuos o cosas que se reconocen por el ruido, especialmente en las fines de semana y en vacaciones, cuando los macarran le quitan el tubo de escape y no hay 10 que un hermano asista. Eso es. La moto se compone, para todos aquellos que no sepan lo que es, de ruedas, moto propiamente dicha y señor que va encima. El señor que va encima es muy importante. Primero para él, porque claro, si no va encima pues hace daño y segundo para los que van alrededor. Es decir, que cuando veas pasar una moto, acuérdate que hay un ser humano encima. Que si vas a la moto no solamente se rueda el guardabarro, sino que el de arriba a lo mejor le viene mal que se le rompa el ojo. Pero es que no solamente puede ir un ser humano encima de la moto, pueden ir dos. Es el ser humano, conductor de moto o motorista y lo que se denomina paquete. Paquete tiene varias acepciones. No vamos a entrar en detalles, pero en este caso nos vamos a referir solamente al paquete que va en la parte de atrás. ¿Qué suele ser cuando hay un choque el que lleva la peor parte? ¿Por qué? Porque es el paquete. Entonces, ese paquete también tiene que llevar el casco. ¿Por qué? Porque ya que lo ha comprado el otro, pues se lo tendrá que poner. Claro, por darle un rendimiento. Luego, acuérdate, esto es muy importante, que te acuerdes siempre. Porque si no te acuerdas, luego al final no sabes ni quién eres. Primera cosa, tú eres muy limpio, vas peinado a raya, tal, hombre, te duchas nada más que los jueves y se te ve un poco la caspa, pero vas como un pincel. Pero, el que vaya en la moto no tiene por qué ser un individuo ciudadano legal. A lo mejor va una familia de gitanos, que van 45 gitanos con la cabra y todo el circo encima. ¿Y qué? Tienes que estar pendiente. O sea, tú siempre que vayas, muy pendiente. Pendiente que tiene muchas acepciones, pero en este caso vamos a referirnos solo a una. Vale. ¿Te ha quedado claro de las motos? Pues ahora prepárate que vienen los consejos. Espera, no solamente en este momento, porque hemos hablado solo de las motos, pero es que también hay otros animales que van por el mismo sitio que son los de los coches. Que tienen que estar muy atentos a ver por dónde van las motos, porque muchas veces, como las motos son muy pequeñitas, pues no se las ve. Y entonces hay que ir con 100 ojos. Ojo tiene varias acepciones, lo que pasa es que solamente nos vamos a referir a una. O sea, que cuando tú vas por la carretera o ciudad, que también tiene carreteras, tienes que ir pendiente mirando a lo mismo a la derecha que a lo mismo a la izquierda, que para atrás que para adelante, para ver por dónde vienen los seres humanos de los que hemos hablado antes, que son como la hormiga atómica, que van en el animal denominado moto. Eso, si no vale solo decir, joder, que fue bonito, no, hay que ir pendiente. Y en caso de... pues... Lo mismo, siempre lo mismo, siempre voy a hacer.